Seguimos con la sección de curiosidades del Breaking, pero antes de continuar, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. ¿Sabías que el sueño de B-Boy Kaku es trabajar en un circo? ¿Sabías que Lil Suupa, antes de ser rapero, fue B-Boy? ¿Sabías que B-Boy Nodle y B-Boy Pop son hermanos? ¿Sabías que, en Cifrescolate, fue B-Boy antes de ser campeón mundial de Red Bull Batalla de los Gallos? ¿Sabías que, B-Boy Shady, es el primer campeón de Red Bull BC1CF Venezuela? ¿Sabías que, B-Boy Arex, es de Bogotá y no de Medellín? ¿Sabías que, Invert fue B-Boy antes de ser campeón mundial de Red Bull Batalla de los Gallos? ¿Sabías que, DJ Renegado, también es B-Boy, y además es el fundador del grupo Zoom Averick? ¿Sabías que, B-Boy Speedy, es colombiano? ¿Sabías que, Black Code, fue B-Boy antes de ser rapero? ¿Sabías que, B-Boy Supreme, es de Dinamarca? ¿Sabías que, B-Boy Mini Joe, y B-Boy Enano, son familia? ¿Sabías que, B-Boy Casper, es el que baila en esta escena de la película, y dónde están las rubias? ¿Sabías que, B-Boy Victor, es mexicano? ¿Sabías que, B-Boy Queen Mary, es la única mujer en ganar un Seife de Red Bull BC1, antes de la categoría de B-Boy? ¿Sabías que, B-Boy Taizuke, y B-Boy Katsu 1, son los maestros de B-Boy Lamy? ¿Sabías que, DJ T, también es B-Boy? ¿Sabías que, B-Boy Darkness, también es campeón de Pulseara? ¿Sabías que, B-Boy Laguette, pertenece a tres equipos? ¿Sabías que, B-Boy Crew, de Portugal, Flying Step, de Alemania, y de Rugges, de Países Bajos? ¿Sabías que, la inspiración de B-Boy Ruber Lex, fue B-Boy Kujo? ¿Sabías que, B-Boy Flexi, de Corea del Sur, ganó la Battle of the Year con dos equipos diferentes? ¿En el 2004 con Gamblers, y en el 2013 con Fusion MC? ¿Sabías que, B-Boy Jochi, también es entrenador personal? ¿Sabías que, B-Girl India, es de Países Bajos, y además, es la B-Girl más joven en participar y ganar una Red Bull BC 1? ¿Sabías que, B-Boy Kid Colombia, es el B-Boy más joven en participar en una Red Bull BC 1? ¿Sabías que, B-Boy Sonic, también hace parkour? ¿Sabías que, B-Boy Nick, B-Boy Lilú, y B-Boy Sambo, actuaron en la película, Street Dance 2? ¿Sabías que, B-Boy Claude, fue bailarín de Madonna? ¿Sabías que, B-Boy Omar, es el primer campeón de Red Bull BC 1? ¿Sabías que, B-Boy Extremo, fue el primer español en estar en una final mundial de Red Bull BC 1? ¿Sabías que, B-Boy Keimel, y B-Boy El Niño, ganaron la primera edición de Red Bull Lords of the Floor? ¿Sabías que, la inspiración de B-Boy RM, es B-Boy Lilji? ¿Sabías que, B-Boy Tsuki, es discípulo de B-Boy Kaku? ¿Sabías que, B-Boy? ¿Sabías que, B-Boy Kelty, y B-Boy Henry? ¿Sabías que, B-Boy Kelty, y B-Boy Kelty? ¿Sabías que, B-Boy Kelty, y B-Boy Tecípulo de B-Boy Ser? Hasta aquí con el video, déjame en los comentarios si conocías alguna de estas curiosidades del Breaking. Por otra parte, me gustaría que me apoyaras con un me gusta, así YouTube recomienda mis videos. Sin más nada que agregar, me despido. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!